¿Qué sorpresa tan desagradable esta mañana? Y muy responsable, sobre todo se destacaba en su creatividad y su compromiso familiar. Lamentamos mucho y ojalá que la policía establezca responsabilidades y que se investigue con la verdad. ¿Qué pasó con ese asesinato? Fue encontrado muerto en una cabaña. Se sospecha que quizá el cadáver fue llevado ahí porque le habían sustraído la jipeta hace un tiempo. Y le llamaba para amenazarle y para pedirle dinero. No sabemos en realidad qué pasó, pero es una nota muy trágica. Y justamente Ramón, en los relatos del Niki, se caracterizaban por los temas de la violencia, de la guerra, de cuestiones sociales. Sí, y que iba a decir que justamente de esa forma que él criticaba, a través de sus programas, fuera de la forma que él iba a morir. Así que la descanse y... Yo conocía a el Niki en Colombia, porque él trabajó muchos años con Nuria, con Nuria Piedra. Pero después nos veíamos en el gimnasio con mucha frecuencia y nos saludábamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!